Hola, ¿qué tal? Espero que estés genial. Aquí estoy preparando y ultimando los detalles de la recogida de residuos que he organizado para el próximo día 5. ¿No sabes de qué recogida te estoy hablando? Échale entonces un vistazo a este vídeo de aquí arriba porque ahí vas a ver todos los detalles de ese gran evento que hemos organizado para el día 5 coincidiendo con el día mundial del medio ambiente y estoy aquí ultimando detalles porque precisamente lo que estoy haciendo es el estadillo para la recogida de datos de ciencia ciudadana que haremos ese día en la jornada porque verás una cosa es recoger los residuos pero otra cosa muy importante es analizar esos residuos ver la tipología cuáles son más abundantes para así poder tomar medidas y solucionar esos problemas no sé si lo sabes pero yo durante un tiempo trabajé como caracterizador de residuos que es un trabajo muy poco conocido pero que es de vital importancia para la gestión sostenible de residuos porque pues mira te explico muy brevemente la caracterización de residuos se centra en analizar unas muestras de residuos representativas estadísticamente para así ver cómo se componen es decir hablando en plata es analizar los residuos para ver qué porcentajes de cada material de cada tipología etcétera por ejemplo ver qué porcentaje de esos residuos son envases de plástico pet envases de polietileno de alta densidad o envases de aluminio y cualquier otra tipología no solamente envases esto es aplicable a cualquier tipo de residuo y esto nos da datos súper importantes como cuáles pues por ejemplo si están funcionando las campañas de concienciación ciudadana si la recogida selectiva de residuos funciona bien si las plantas de tratamiento están haciendo bien su trabajo o se puede mejorar en fin aportan una información súper importante y muy valiosa para la gestión sostenible de residuos y eso mismo lo vamos a aplicar en esta jornada para que pues para conocer los residuos que recojamos saber qué tipología son cuáles son los más abundantes y para ello vamos a contribuir todos los participantes y estoy aquí organizando el estadillo pero no lo voy a hacer exactamente como las fichas de caracterización de residuos en plantas de tratamiento sino que lo voy a adaptar a residuos abandonados en la naturaleza lo que se conoce como basuraleza incluyendo los diferentes artículos que nos podremos encontrar vale como puedes ver aquí lo he dividido en varios grupos por una parte estarían los plásticos que se subdividen en botellas de bebida envases cosméticos posibles cuerdas que se encuentren y más residuos que voy a ir anotando también tendríamos papel y cartón donde estarían servilletas bolsas y demás artículos metales con latas de bebida pues aerosoles etcétera madera con palés corchos y demás residuos higiénicos y sanitarios como pudieran ser compresas toallitas pañales etcétera y luego también el grupo de otros y aquí se engloban diferentes residuos que evidentemente no se han incorporado en los grupos anteriores como pueden ser colillas chicles y demás y con esto haré un estadillo para que luego el día de la jornada cada uno de los participantes pues pueda ir anotando qué residuos se va encontrando y luego se puedan recopilar esos datos analizarse y poderse aplicar medidas para solucionar el problema de los residuos abandonados en la naturaleza y esta hoja todavía no la ha terminado pero la que sí que tengo terminada y ha quedado súper chula es esta de aquí suscríbete no que como ha quedado mola no pues ya que estás aquí dar al botoncito de suscribirte si aún no lo estás y así no te perderás ninguno de los vídeos que voy subiendo al canal y bueno este es uno de los últimos detalles que falta para la jornada de recogida de residuos y la verdad es que tengo muchas ganas de que llegue ese día pero ya no me preocupa tanto los pequeños flecos que puedan quedar sueltos sino ya algo que no depende de mí ni de todas las personas que están participando en la organización de este día y es la climatología espero que nos acompañe el tiempo porque las previsiones que hay actualmente es que puede haber riesgo de que llueva pero bueno espero que al final el tiempo nos lo permita y se puede realizar la jornada con total normalidad así que bueno espero que este vídeo te haya resultado interesante que conozcas un poquito más cómo se hace la caracterización de residuos aunque en este caso va a estar orientada a la recogida de residuos en un entorno natural y si te ha gustado el vídeo por supuesto te agradezco mucho tu manita arriba y si no quieres perderte todo el contenido incluido el de la jornada de limpieza del que haremos una programación especial suscríbete al canal si aún no lo estás y luego échale un vistazo a este vídeo de aquí que seguro que te resulta interesante nos vemos en el próximo